¿Dónde debo llamar? ¿Sí? ¿Celular? Amigos y amigas, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Facebook, de Radio Marañón. Estamos ubicados en la cooperativa Sempro Café. Y bueno, pues tenemos algunas novedades que nos tienen desde esta cooperativa. Por ello vamos a conversar con el señor Ronnie García Holguín. Él es gerente de esta cooperativa y a estas alturas un poco conocer pues la evaluación de esta campaña tanto en exportación, en productividad y en calidad también. Luego conocer de algunos viajes que se han hecho a otros países con la finalidad de ir vendiendo su producto y por supuesto cuáles son las proyecciones y novedades que se tienen para el próximo año. Señor Ronnie, muy buenas tardes. Bienvenido. Nos están viendo en el Perú y en el mundo. Bienvenido a Radio Marañón. Gracias Pedro por la oportunidad de llegar a los ciudadanos de Jaén y también a los productores de Cajamarca. Bueno, y a estas alturas del año ya nos puede hacer una evaluación de cómo ha ido la campaña cafetalera para la cooperativa Sempro Café. Sí, mira, Sempro Café actualmente tiene un pronóstico de cosecha de 245 mil quintales de los cuales ya el 90% de nuestra producción está vendida y solamente tenemos un 10% que se vende en el primer trimestre del año siguiente. Los mercados a los cuales estamos exportando ahorita es al mercado europeo, estamos también exportando a Canadá, a Estados Unidos y recientemente al mercado asiático que justamente acabamos de venir de una gira de negocios con responsables de cafés especiales. Y dentro de esta evaluación, más allá de las exportaciones, es también el tema de cantidad y calidad. Sí, generalmente este año un poco, al menos nuestra producción ha sido golpeada por el factor de calidad. Generalmente Sempro Café en promedio de sus ventas 15% es cafés de alta especialidad. Sin embargo, seguimos con el trabajo fuerte a través de una área de cafés especiales creada netamente para poder facilitarle al socio todo lo que es el tratamiento de post cosecha y que el cliente esté satisfecho con la calidad que los granos de Sempro Café le dan a los mercados en el mundo. Calidad ahora mismo, también se ha visto un poco manejado por el tema de los nichos, estos pequeños nichos. No sé cuánto han crecido estos pequeños nichos de calidad. Sí, ahorita la tendencia, yo creo que más que una certificación prima ahorita la calidad del café. Entonces hay nichos de mercado en los cuales se ha podido evidenciar y tú te has dado cuenta aquí en la avenida Pacamuros hay un sinnúmero de organizaciones que generalmente están asentadas y estamos casi luchando todos por un tema de calidad. Entonces el cliente, el consumidor europeo, el consumidor de Estados Unidos está abocado más a un tema de calidad alta en taza, los cafés que podamos producir aquí en Jaén. Y ahora mismo la taza como que ha subido el tema de calidad. El Aficafé lo ha demostrado, más de 90 puntos en taza. Sí, es un café extraordinario, un café presidencial y generalmente la zona de Jaén particularmente se está viendo por tener estos cafés y esperamos que en diciembre, creo que el 5 de diciembre es la subasta internacional y yo creo que la expectativa está bastante alta. bastante alta.